Bueno, prácticamente nos sentimos entre todos unidos, ya que hoy es el día donde le damos la conmemoración a Yerneli. El mundo lo sabe que estamos dolidos y estamos reunidos cumpliendo pacíficamente. Y tranquilo, esperando a que llegue el día, a ver qué respuesta nos dará jueces y fiscales y abogados y ministerio público. Todos tenemos hambre y sed de escuchar con qué nos vienen, qué han planeado, en qué se han involucrado y qué tienen por medio con este caso. Vuelvo y le repito, jueces, abogados, fiscales, ministerio público, piensen bien cómo van a actuar con el caso de Yerneli Duarte. Porque el mundo tiene la vista sobre ustedes. El mundo quiere escuchar que se haga justicia. El mundo tiene hambre y sed de que cuando bajen el martillo sea una condenación justa como la merece, por el acto astro que han cometido. No le vamos a creer. Tampoco vamos a creer que fue sola. Tampoco vamos a creer que esto van a disminuir años por este caso. No vamos a aceptar tampoco una libertad preventiva o condicional. No aceptamos nada. No soy yo. Aquí está su familiar. Enfócalo. Enfócalo, por favor, enfócalo. Enfócalo unido. Y vuelvo y le repito, no vamos a creer que lo hizo sola. Hay más personas vinculadas. Quede cierto, quede cierto que los familiares de que pasó el hecho se prendieron a huidas para los Estados Unidos, su padre y su madre. Cuando requieren las autoridades, supuestamente vienen. Pero también hay otra información que la joven se encontraba en un centro médico de aquí curándose una herida que ella había presentado. ¿Qué conocimiento tienen ustedes y qué esperan ustedes? La policía, ¿qué le ha hecho a ustedes? Utilicen sus relaciones. Tengo la fe y la certeza de que después del martillo del juez y el fiscal, el Todopoderoso, Dios, bajará su martillo y pagarán todo, uno por uno, hasta el que coja el último centavo. Su cargo de conciencia lo llevará a estremecerse en el arma, porque esto no tiene perdón. Esto solamente nosotros lo perdonamos si le meten 40 años de prisión sin ver la luz del sol y ni aún así me devuelven mi hija. Muchas gracias. Por ahora es lo que tengo que decir. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni que silencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu dientra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Con sus plumas de pundirá y debajo de su cara estarán perdidos. Código TV te presenta la mejor programación que tenemos para ti de lunes a viernes. Empezamos desde las 3 pm con el can de la tarde, el programa más interactivo de la televisión digital. A las 6, los comentarios de Afra Lora, comentando los problemas sociales y algo más. A las 8 de la noche, prepárate a reír hasta más no poder, con el programa más divertido, Votando el Golpe. Y los viernes se lo dedicamos a Dios, con la repista cristiana, desde las 7 de la noche. Todo esto solo por Código TV, la voz de los que no tienen voz.